Hola, ¿qué tal? Mi invitado de hoy es Carlos Castro, él es ingeniero de sistemas y trabajó durante 25 años en Grupo Sur en diferentes cargos, el último de ellos como gerente general de enlace operativo CompuRedes y desde hace 8 meses es el gerente general de la compañía Muma, lo que antes era llamado Manufacturas Muñoz, hoy cumpliendo ya 65 años. El tema que vamos a tratar con él es cuáles son esos elementos que facilitan que un equipo pueda obtener resultados de alto desempeño, pero desde toda su experiencia. Pues bienvenido Carlos a Negocios, qué rico tenerlo acá. Gracias Paola, muy amable por la invitación. Arránquenos contando entonces qué es lo primordial, qué es eso que definitivamente tienen que tener en cuenta todos los gerentes de compañía si quieren que su equipo se mueva de una manera cada vez más rápida. Claro que sí Paola, la verdad yo no considero que haya una receta única. Yo quiero compartirles mi experiencia y creo que desde esa experiencia hay elementos importantes que se pueden tener en cuenta. Yo considero y lo he vivido en mi vida como gerente que el primer paso fundamental para que un equipo pueda lograr ese alto desempeño es tener un sueño común, tener un sueño colectivo que finalmente permita tener un objetivo, un norte que les direccione la ejecución, la acción en el día a día. Ese indiscutiblemente es el primer elemento para un equipo. En esa experiencia que usted ha tenido cuando definitivamente los equipos no tienen ese sueño colectivo, definitivamente los resultados no se dan. Yo creo que no se dan fácil porque cuando cada uno en el equipo está pensando que debe hacer algo distinto, pues obviamente las fuerzas están apuntando para lados distintos y eso no facilita que se logre ese objetivo común que debería ser el de toda la compañía. Primer paso entonces, alinee su equipo de trabajo. Construir un sueño colectivo. Ponerle a cada persona en su corazón y en su alma ese sentido de pertenencia para poder lograr un objetivo común. Ese diría yo que es el primer elemento fundamental para el equipo. ¿Por eso el segundo? Lo segundo, y también creo que facilita muchísimo las cosas, es la construcción de confianza entre los miembros del equipo. Confianza no solamente hablando del tema personal. Yo confío en ti como persona. No, también hay que vincular la confianza desde el punto de vista de lo que cada uno de los miembros del equipo le aporta a la organización y le aporta a esa otra persona que está esperando que haga bien su trabajo. ¿Cómo construir esa confianza en el día a día para que realmente los equipos se estén interactuando y fluyan mejor? Hay muchos elementos que facilitan la construcción de confianza. La conversación y la comunicación es uno de ellos y es como algo que va en ambos sentidos. La confianza facilita la comunicación y la comunicación construye confianza. Y al tener estos dos elementos hay un tercero que también creo que es fundamental que es poder tener un conflicto constructivo, que se puedan dar discusiones con total tranquilidad, que no haya agendas ocultas, que las personas de un equipo puedan decirse las cosas a la cara sabiendo que están preocupados por ese norte común y no buscando que uno u otro sea el que esté teniendo la razón. Ese conflicto constructivo es, creo yo, muy útil para poder de verdad encontrar el camino que requiere tener el equipo. Usted viene de una compañía en donde la tecnología era soporte base de toda la operación. Definitivamente esa comunicación hoy en día está mediada por diferentes tipos de equipos o de aparatos tecnológicos, pero no por ello debemos dejar que esas distancias físicas impacten negativamente esa relación. ¿Cómo hacer entonces para que el gerente sea cada vez más de puertas abiertas y que tenga esa comunicación con su equipo directivo cada vez más presente? Estoy totalmente de acuerdo. Yo, viniendo de una empresa que tenía muchos elementos de comunicación y de tecnología, traté siempre de invitar a todos los miembros del equipo a que en lugar de enviar un correo, se sentaran a discutir las cosas personalmente. Yo creo firmemente que la comunicación, pues cuando se ven las personas, cuando están en contacto físico, facilita muchas cosas. Yo creo que tú has sido testigo que muchas veces uno podría equivocarse en enviar regaños por mail, simplemente utilizando un tono inadecuado o incluso utilizando mayúsculas que muchas veces pueden sonar como a grito. Eso no tiene ningún sentido, sabiendo que a través de una llamada o a través de cinco minutos de conversación se pueden solucionar las cosas mucho más rápidamente. Entonces, construcción de confianza basada, digamos, en dos aspectos bien importantes como son la comunicación, ojalá cara a cara, face to face, y el tema del conflicto constructivo, la posibilidad de hablarse los temas, de tener diferentes puntos de vista y de llegar a consensos. Absolutamente de acuerdo. Tercer punto. Bueno, ya más que tercer punto, yo diría que hay unos elementos de un proceso, si se pudiera llamar de esa manera, que deberían ayudar a que el equipo tenga buenos resultados. Lo primero dentro de ese proceso es contar con la gente correcta, que podamos tener muy claramente definidos cuáles son esos perfiles y ese tipo de experiencia o de competencias que requieren las personas que van a ser parte del equipo. Y obviamente eso tiene que estar alineado con la estrategia o con el objetivo que se está proponiendo la organización. Si no tiene la gente correcta, alguien del equipo o usted mismo como gerente va a estar cargando a esa persona porque no tiene las competencias, porque no tiene la actitud, no tiene el perfil adecuado para el cargo. Tómese su tiempo y revise esos perfiles. Así es. Un equipo tiene que salir siempre a ganar los partidos y para poder ganar los partidos tiene que tener el mejor equipo disponible. Ese es un elemento también, creo yo, muy importante. Pero no solamente es que esté la gente correcta, sino que esté haciendo lo correcto. Entonces, esas personas tienen que tener muy claramente definido qué es lo que debe hacer, cuál es mi rol en esta organización, cuáles son esas acciones que yo debo hacer para contribuir a ese logro común que estamos buscando todos en el equipo. ¿Cuáles son esos procesos, esos procedimientos, pero sobre todo las responsabilidades? ¿Qué se espera de mí? ¿Cuáles son esas expectativas que tiene la gerencia? Porque hay un estilo diferente en cada uno de los gerentes, pero sobre todo también la compañía. Sí, y yo le añadiría que además de saber muy bien lo que tiene que hacer, tiene que tener la actitud correcta y tiene que estar de verdad entregando oportunamente ese entregable, perdonen la redundancia, que está esperando el siguiente en la cadena de valor. Que no se quede esperando el siguiente, que esa persona le esté entregando una cosa y nunca llegue. Gente correcta, haciéndolo correcto. Indiscutiblemente. Lo tercero. Es, volviendo pues a aclarar como todo el proceso, es que todos esos roles y todas las responsabilidades estén supremamente claros. Que no haya oportunidad de en algún momento el equipo preguntarse, ¿esto te toca a ti o me toca a mí? No, yo creo que es a mí, no, yo creo que es a mí. Y entonces se genera de verdad ahí una dispersión que no facilita que los resultados se logren. Entonces, además de tener la gente correcta, haciéndolo correcto, es muy importante que haya el tiempo y la comunicación o la conversación para decir, usted hace esto y no esto y su responsabilidad y esto es lo que estamos esperando de usted. Eso creo yo que... Definición de roles, ¿no? Sí, roles y responsabilidades. Muy bien. Creo que es como lo siguiente. Que se sepa muy bien el alcance. Absolutamente. Hasta dónde va usted en la compañía o qué se espera de usted en la compañía para que... Dicho de una manera muy coloquial, que no nos picemos las mangueras el uno al otro. Muy bien. Y yo diría que lo que cierra ese proceso es hacer un seguimiento exhaustivo a la ejecución. Que definitivamente todos como equipo tengamos los elementos y tengamos el tablero de mando o de control que nos permita hacer un seguimiento de cada una de esas cosas que quisimos hacer o que queremos hacer para ver si efectivamente lo estamos logrando o no lo estamos logrando. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo me van a medir? ¿Cómo realmente yo voy a demostrar, si se puede decir así, que lo que planteamos en un comienzo lo logré? Así es. Ese es entonces el ciclo. Gente correcta, haciendo lo correcto, definición de roles claros, asignación de responsabilidades y con un seguimiento y un control de la ejecución. ¿Qué pasa cuando no se hace seguimiento y control de la ejecución, Carlos? Pues es muy difícil que el equipo se dé cuenta si no está en el camino adecuado. Podría ser, pues yo suelo decirle a los equipos en los que he participado, cuando uno decide irse a Cartagena y se va para el otro lado, pues es muy importante que definitivamente pueda tener un momento parar, ver dónde está y si no va por el camino correcto hacer el ajuste que se requiere. Sobre todo también porque en los equipos se habla de personas automotivadas y una forma para automotivarse es ver que realmente está cumpliendo ese deber ser o eso que quería desempeñar dentro de la compañía, de alguna manera que la estén midiendo y que el jefe le esté haciendo la retroalimentación o feedback es importante. Así es. Muy bien, entonces vamos ya como a concluir. Ese liderazgo con efectividad, ¿cuáles son esos tres componentes que usted considera que deben de tener en cuenta los gerentes? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho. Un liderazgo efectivo debe considerar tres cosas. Lo primero se pudiera resumir como tirar línea, que puede sonar muy básico, pero es de verdad que haya un líder que esté diciendo por dónde es el camino. Que todos tengamos claramente que ese es el camino que escogimos y que allá es donde queremos llegar. Que oriente, que no se nos salga, digamos, como el equipo de trabajo, porque si no se tira línea de pronto se pierden ese horizonte. Así es. Entonces, adicionalmente, debería considerar y debería tener en cuenta que debe alinear todas esas personas que están dentro del equipo en la misma dirección. Entonces, no es solamente identificar el camino, sino que todos estemos apuntando para allá. Que todos en todo momento estemos realmente haciendo el mejor esfuerzo para conseguir ese objetivo común. Tirar línea, alinear la ejecución y el tercero. Creo yo que en todo momento un líder tiene que estar pendiente de resolver las diferencias que se presenten entre los miembros del equipo. Debe indiscutiblemente hacerlo con todo el nivel de tranquilidad y de conversación adecuada, no faltando al respeto ni mucho menos, pero sí intervenir cuando se requiera. No puede ser que un equipo termine por no hacer lo que tiene que hacer simplemente porque tú tienes una forma de entender las cosas y yo otra. En algún momento el líder tiene que decir, bueno, les agradezco mucho, pero vamos es por este camino. No es solo, no basta solamente con tener un muy buen conocimiento técnico de lo que hace su compañía, sino que si en este caso usted es jefe, es importante para ese liderazgo con efectividad que se esté formando en ese cómo manejar los equipos de trabajo. Absolutamente. Un líder actualmente, yo diría que siempre, pero hoy más que nunca, tiene que basarse en su equipo. Debe tener personas que sean incluso iguales o mejores, que no le dé miedo contar con un equipo de altísimo desempeño porque eso indiscutiblemente va a permitir que la organización en la que trabajan y ese mismo líder o ese mismo jefe tengan los resultados que están esperando. Carlos Castro en Negocios, muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Este es Negocios, ya regresamos. Negocios